El otoño es la temporada en la que los días y las noches tienen la misma duración, en la que el viento sopla con más fuerza, donde se registran dos equinoccios y termina con un solsticio de invierno. Esta estación tiene una duración promedio de 83 días cortos, 14 horas y 24 minutos en promedio, que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, donde las plantas sufren muchos cambios por la humedad que afectan, sobre todo a los jardines, ya que la energía se concentra en las raíces. Y pues la caída de las hojas de los árboles, que es la que nos anuncia, y las golondrinas que ya se fueron también, son las que anuncian el otoño. Para mí es una de las estaciones más ricas, por su clima también, que no es extremo. Es una de las cuatro estaciones, en el sentido literario, el otoño representa la vejez, por decirlo de alguna manera. En estas fechas, las temperaturas son frías y el clima es propicio para las enfermedades respiratorias, sobre todo los primeros días. Los alimentos más abundantes son la granada, uva, naranja, peras, manzanas y aguacates. Las verduras como la alcachofa, repollo, calabaza, lechuga y berenjenas, se vuelven populares por los altos contenidos en vitamina C. Y entonces se torna el ambiente como romántico, pero... y agradable. Para muchos, el otoño es la estación del año más romántica, por los escenarios que la envuelven, llenos de colores amarillentos y de color marrón. Juan Regalado, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.